Noticieros, Rancherita del Aire. Su abogado defensor en caso de ser encontrado culpable. Tanto la representación social, robustecer lo que son los datos que son aportados para la vinculación, verdad, como la defensa por la exclusión y quedan en prisión preventiva estas sujetas. Según el código penal en el estado, ¿cuánto es la pena de feminicidio? Estamos hablando arriba de 70 años al parecer, sin perjuicio de que en la administración de la pena se consideren algunas circunstancias agravantes, verdad, que terminen la alteración de lo que es la visión jurídica, verdad, de la afectación, verdad, y el reproche a este sujeto sobre... ¿El policía se determinó si la menor era abusada sexualmente con anterioridad? Me reservo información al respecto porque, como pedido, tal vez queda un plazo de investigación complementaria de cuatro meses, en la cual habremos de precisar agravantes o circunstancias que agraven la penalidad. En esta investigación, ¿se amplía a posibles copartícipes en la misma o ya en este sentido se ha cerrado? Está abierta la investigación, está abierta la investigación, tan es así que les acabo de decir que tenemos cuatro meses para ampliarla, para robustecer, y si debido a la imputación objetiva podemos verificar otra forma de intervención o participación, verdad, que haya puesto alguien alguna condición para la comisión de edito, pues podemos ampliarla. Noticieros, rancherita del aire.